Estas escuchando a DJ Rafael Herrera ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora con la mano arriba Arriba Y ahora con la mano arriba Arriba Trompeta Vamos todos Trompeta izquierda Trompeta derecha Trompeta izquierda Trompeta derecha Trompeta pa'ca Trompeta pa'ya Trompeta pa'ca Y ahora con la mano arriba Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Arriba 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 Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Estás escuchando a DJ Rafael Herrera